Muy buenos días a todos, hoy vamos a hacer matzán desde Bariloche, matzán cayer de pesas. ¿Qué es la diferencia entre matzán cayer de pesas y la otra? Es que todo el proceso desde el momento en que ponemos agua en la harina, hasta que llegamos a cocinarla, por lo que se hicieron, tiene que tardar en un total de 18 minutos, no se puede pasar. Si se pasa, no es cayer de pesas, no significa que no se pueda comer. Vamos a tener que hacer de a pequeñas cantidades, en este caso son 100 gramos de harina y agua. Eso es todo lo que hace falta, ni más ni menos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que del momento en que yo pongo el agua acá, tienen que empezar a correr los 18 minutos. ¿Qué es lo que debe ser para los 18 minutos? Un cronómetro, ni más ni menos. Comenzamos entonces, empezamos con esto, empezamos a poner un poquito de agua, ya. Ponemos un poquito de agua, mezclamos, hasta armar la masa, hasta que se forme. Una vez que tenemos ya más o menos el bollo armado, que lo podemos llegar a agarrar, ahí ya lo pasamos a la mesa, y empezamos. Si le pusimos mucha agua, obviamente la corregimos con un poquito más de harina. Si está muy seco todo, le ponemos un poquito más de agua. Una vez que tenemos ya la masa, estiramos. Podemos estirar con el palo de amasar, lógicamente, o, si tienen una pasta linda, agarran la pasta linda y la amasan. La última pasada, y ya con esto, va directamente a la sartén sin nada. Es decir, sin manteca, sin aceite, sin nada. Así directo. Es más, la vamos a ir prendiendo. Así como vieron, estos son 100 gramos, más, obviamente, lo que fuimos agregando de harina con un poquito de agua. Agua y harina, nada más que eso. Ahora sí, le dejamos justamente el corte de lo que queremos. Agregamos, pinchamos, fundamental, que esos son los típicos agujeritos que ven. Es la matzot que se venden. Y así como viene, directo a la sartén. Vuelta y vuelta. Bueno, y por último, obviamente, hay que repetir todo hasta el final. Si les quedó una sin hacer, pasados 18 minutos, hay dos opciones. O la comen, o no, o la descartan. En el caso de que ayer le pesa, si quieren hacer 100% estrictos y todo, obviamente, la tienen que descartar. Estábamos terminando, queda justo en poco tiempo. Así que paramos. Desde la Comunidad Judía Bariloche le decíamos a todos pesas, cayer, besas, vier. ¡Gracias!